¿Cómo sería un proceso de elección para el control electoral? La Concordia de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Empecemos. Una vez que tenemos nosotros la sábana del distributivo de la provincia en mención, en este caso Santo Domingo de Los Áchilas, nosotros queremos ir a hacer el control electoral en el Cantón La Concordia. Para lo que, luego de que tengamos la sábana, vamos a encontrarnos con lo que es el Cantón La Concordia y distribuimos ya su parte rural y su parte urbana. Lo cierto, en este caso ya tenemos los datos del área rural. Aquí están las parroquias que la conforman, la zonificación como está, el nombre de la zona, el nombre del recinto, el número de juntas receptoras de voto y el número de electores. Con esta información del área rural, hacemos una similar en la parte proporcional a lo que es la zona urbana. Igual tenemos el nombre de la parroquia, que es la concordia, el nombre de la zona, el nombre del recinto donde se va a sufragar el tipo de parroquia, que en este caso es la urbana. Y aquí están todas las mesas de juntas receptoras del voto y el número de electores correspondiente. En este caso, tenemos que son 139 en total del Cantón La Concordia, 111 que serían las juntas receptoras de voto de las parroquias urbanas y 28 de las áreas rurales. Y con esto concuerda el área rural, 28 juntas receptoras de voto. Una vez que tengamos ya nosotros estos dos datos y nuestro distributivo ya está estandarizado para lo que queremos del Cantón, o necesitamos hacer nuestra propia matriz. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? La nómina de los colaboradores que van a ser los delegados a la junta receptoras del voto. Vuelvo a mencionar, es aplicable en cualquier cantón o provincia o junta parroquial del país. Entonces, aquí vamos a tener los miembros voluntarios a la junta receptoras del voto, ¿no es cierto? Aquí tenemos el área rural, teníamos nosotros 28 juntas receptoras de voto, el número de acreditación. Esto es importantísimo porque esta es la base fundamental. Luego vamos a ver cómo se le ubica el número de acreditación. En este caso, empezamos con uno en la parroquia rural y terminamos con el área total de las personas que necesitamos, es decir, 139 personas. Aquí se le da el número correspondiente, es decir, que cada uno de los miembros de la junta va a tener un número único de acreditación. Y con ese nos va a hacer el reporte final. Aquí, obviamente, vamos los nombres, la cédula, el teléfono, el cantón, la parroquia, donde va a estar asignada el recinto electoral, donde estará, y la mesa. Si es masculino o femenino, el número correspondiente de mesa. Aquí está el número del recinto, que ya tenemos previamente acá establecido en el distributivo provincial. Y el número de juntas receptoras de voto, que debe ser en concordancia con todo lo anteriormente citado. Entonces, nosotros ya con esta información, de todo el cantón, aquí está ya la zona urbana, de la zona urbana tenemos exactamente, hasta acá, hasta terminar, tenemos las 139 personas, ¿no es cierto? Estos son todo el cantón, la concordia, el número de acreditación. Ahora, ya tenemos lleno esto, que nosotros debemos trabajar conjuntamente con el candidato, porque de la gente que está aquí depende todo su proceso de control. Tiene que ser gente de extrema confianza, que no se le venda al candidato, y que esté debidamente capacitado en lo que debe hacer. Lastimosamente, los candidatos toman en cuenta que el proceso de control electoral es que no tiene importancia y lo dejan al último, y por eso muchos no cumplen a cabalidad con un buen control. Desperdician tiempo, dinero y recursos, porque no están capacitados los miembros de la junta receptora de voto. En este caso, nosotros, la propuesta es entrar a capacitar en estos cuatro meses que faltan. Entonces, una vez que ya tenemos aquí, ahora sí, vamos a entrar en lo que es la coordinación de asistencia. Tenemos aquí el número 16, que corresponde exactamente al número de recinto. Entonces, en el coordinador de asistencia va a tener 16 plantillas cada uno de los coordinadores de recinto de todas las parroquias urbanas y rurales que forman el Cantón La Concordia. Entonces, como ejemplo, vamos a poner la parroquia rural del recinto número uno, que es Monterrey. La parroquia rural Monterrey tiene 4.598 electores. Se haría en la unidad educativa Joaquín Callejos Lara. Aquí está el número de acreditación, que ya les hice conocer cómo es lo que sale el número de acreditación. Y también tenemos aquí el número de mesa. ¿Y a dónde va? Uno masculino, dos masculinos, tres masculinos, cuatro masculinos. Y mire que nosotros hemos diferenciado las mesas de hombres con las mesas de mujeres, porque no siempre en los recintos electorales hay hombres y mujeres. Hay muchos recintos que tienen solo hombres o solo mujeres en varios lugares. Entonces, nosotros con eso ya nos damos cuenta de si es hombre o mujer. Igual el nombre del recinto, la cero y el teléfono. ¿Esto para qué? Para que el coordinador, el coordinador que está aquí, sepa ubicarles, si es que es el caso, porque aquí se tiene que hacer un grupito de una red social para que esté permanente comunicado el día del domingo de las elecciones. Entonces, aquí está el nombre del coordinador. Él es el responsable de cada uno de ellos. Si caso ha de faltar alguien el proceso de lectura de las actas del domingo de las elecciones, el señor coordinador tiene que hacer la suplencia de los que falten. Es así que con él nos aseguramos que toda la información emergida o emanada por los recintos electorales nos llegue. Entonces, esa es la primera parte de armar el distributivo. Y el proceso de organización para luego, la segunda fase es la de capacitación. Entonces, esta es la primera fase. Vamos a dar un ejemplo práctico con los resultados que sacaron. En este caso, las elecciones inmediatamente anteriores, donde se estaban eligiendo asambleístas provinciales en Santo Domingo de Los Ángeles. En todo caso, tenemos la parroquia San Jacinto del Búa. Tenemos tomado como ejemplo la parroquia San Jacinto del Búa, en el cual había 30 juntas receptoras de voto, pero solamente hubieron 29 respuestas. Casi el 100% de su totalidad pudieron ser contestadas. Entonces, acá ya, esta es la información ya estadística que nosotros estamos viendo. Nombre del junta de receptora del voto. Están aquí, nombre de cada uno de los delegados. Sí, aquí están los delegados. De 30 delegados, 29 cumplieron la misión. Número de teléfono de cada uno de los delegados está aquí, para cualquier mal imprevisto o cualquier situación. Acá tenemos la zona, ¿sí? San Jacinto del Búa, San Pedro del Laurel, San Francisco de Chila, San Vicente de Búa, Upechico. Entonces, ya tenemos la zona, recuerden lo que les hablábamos de la sábana, ¿no? De la información donde tenemos. El recinto electoral, de igual manera, unidad educativa San Jacinto, bloque 3, con 14 juntas receptoras de voto. Acá, de menor cantidad, con 7 juntas, la unidad educativa San Jacinto, bloque 1. Unidad educativa Pichincha, unidad educativa Ramón Auxiliar Román Cisio Chila, con 2, con 2 unidad Huaycito Palmiño, con 2 unidad José Río Frío. Entonces, juntas receptoras de voto, 85, tenemos 85 juntas receptoras, ¿ya? Acá tenemos femeninos, femeninos, etcétera, ¿no? Tenemos acá masculino por sexo, ¿no? Y eso es lo que interesa, ¿no? En qué posición quedaron los candidatos. Aquí están ya la lista 1 o 5, la unión de listas de Unión por la Esperanza y Viviana Pérez Ramírez, tienen este es el conteo, ¿no? Igual aquí tiene Minga por la Esperanza, que están al menos arriesgando, Sociedad Patriótica, Oliverio Garcés, aquí está su contaje, ¿sí? En las 29 juntas receptoras de voto. Movimiento Ecuatoriano Unido, Partido Social Cristiano, aquí también está, ¿sí? Gruber Zambrano, en ese momento era el candidato y es asambleísta, Miguel Morocho Rodríguez, Izquierda Democrática, Amada María Ortiz, con la Universidad Unión Ecuatoriana, la lista 20, Democracia Sí, la 21, creo, con Manuel Tacuri, la 23, con Ramón Vera García, la 25, con Movimiento Construye, Alianza País, Manuel Ochoa, Movimiento Positivo, Rodrigo García, Unidad para el Futuro, Lidero Laya, Movimiento Construir, bueno, están aquí todos los movimientos, ¿no? También, lo que necesitamos saber, se le preguntó si había observado en esta acta inconsistencias, de las 29 respuestas, ¿sí? El 10 por ciento 3, dicen que si hay inconsistencias, que tienen problemas, mire aquí, mire aquí, inconsistencias, y aquí está el rojo, el problema, por favor, sigue a la siguiente, si es que hay problema, y acá me detallan qué tipo de problemas, inconsistencia numérica, en suma de sus resultados. Entonces, ya sabemos, que hay tres, actas que tienen problemas de inconsistencia, ya sabemos, y obviamente, 26 actas de 29, no tienen problemas de inconsistencia. Entonces, esta es la estadística ya, del resultado, de todo el proceso, de 30 miembros de junta, 29 que respondieron. Casi, casi 100 por ciento, y eso es muy bueno. Entonces, vamos a ver ahora, y aquí tenemos estas estadísticas, vamos a ver las actas, cómo nos llegan, ¿sí? Bueno, nosotros aquí estamos, ya en la, en la, en la, matriz de Excel, estamos con la misma, el mismo ejercicio anterior, ¿no? Entonces, aquí podemos, notar, la parroquia, San Jacinto del Búa, ¿no es cierto? Aquí están los nombres del delegado, número de teléfono, la zona, el recinto electoral, dónde estuvo, ¿sí? Aquí en la mesa, y aquí están los, entonces, aquí están ya, cada uno de los candidatos, con el número de votos, que sacaron, ¿cierto? ¿sí? Ya, aquí. nosotros, si, si notamos, nos están indicando, las inconsistencias, aquí hay problemas, aquí hay problemas, y aquí hay problemas, tenemos, en los lugares, donde dice que hay problemas, ya sabemos, de hecho, sabemos de qué mesa, hay problema, ¿ya? Entonces, acá, obviamente, este algoritmo, tenemos que, nosotros vemos, en la mesa, donde estaba, la señora, Alexandra Valencia, Goulana, Alexandra Valencia, Navarrete, en San Jacinto del Búa, ¿no es cierto? Tiene problemas, de inconsistencia, en sus actas, y, y eso, aquí está, la junta receptora, de voto, es dos femenino, entonces, es rapidito, nosotros, con esta información, lo que es, sacamos, sacamos la, la fotografía, del acta, ¿no? Vamos a indicarles, cómo salen las actas, en el próximo, en el próximo, segmento, vamos a ver, cómo, cómo ya es que no salen, entonces, nosotros tenemos aquí ya, prácticamente hecho el ejercicio, solamente nos falta determinar las actas, y que vean la forma que nos presentan las actas, ¿no? Bueno, cabe, cabe darse cuenta y detallar que, es complejo el asunto para los delegados, porque hay un ambiente bastante serio, bastante hostil, en ciertos momentos, entonces, se les hace difícil, eh, a los, compañeros, tomar fotografías, y enviarlos, pero, eh, este son el tipo de actas, que nos envían, y aquí ya sabemos, de dónde, que, está registrada, porque, en el informe que envían, sale la fotografía de la acta, esta acta, si tiene inconsistencias, miren aquí con un tacho, aquí hay inconsistencias de índole numérico, ya sabemos, a quién pertenece esta acta, entonces, activamos rápido, la impresión, para que al día siguiente, se esté, eh, se esté, eh, ya apoyando, eh, eh, con los jueces competentes, por decir algo, aquí es, la junta número dos, masculino, para que habrá escalas a con, sáchilas, ya sabemos, tenemos el acta, y esto es inmediato, no, no es que después de una semana, ni dos días, esto es inmediato, ¿sí? Estas son otras actas, vemos que están aquí también, se dan el, el modo de, de confirmar, los resultados, o sea, es gente comprometida, la que ya está, echándonos las fotos también, y eso es, eh, de, de, felicitar, ¿no? a las personas que nos echan esa ayuda. Otras actas, donde aquí ya no se ve, miren, está, está, no se ve, no se alcanza a distinguir, entonces, aquí puede haber, eh, de dos tipos de inconsistencias, es tanto numérica, eh, como también no hay firmas, ¿no? Y tenemos aquí, vamos a ver, aquí, está, 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 tanje 100 del Búa, junta número 11, miren, no se distingue, no se ve, por ende, hay problemas de inconsistencia, tampoco hay firmas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos otra, otra acta, que puede ser similar, esta acta está bien, ¿sí? ¿sí? Otros tipos de actas, para que ustedes estén viendo, entonces, con eso, nosotros, terminamos la presentación, estamos, a las órdenes, pueden comunicarse con nosotros, para, si alguno de ustedes quiere, que se le haga, el control electoral, a nuestra forma de gestión, estamos prestos, para poder, colaborar, y, les agradezco mucho, soy Marco Márquez, a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.